Si no quieres que me vaya, de sencilla mi caballo, doctora Chaupimpi Si no quieres que me vaya, de sencilla mi caballo, doctora Chaupimpi Dame un beso de tu boca, de tu boca colorada, doctora Chaupimpi Dame un beso de tu boca, de tu boca colorada, doctora Chaupimpi Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales, doctora Chaupimpi Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales, doctora Chaupimpi Y cuando lejos estemos, llorando, recordaremos, doctora Chaupimpi Y cuando lejos estemos, llorando, recordaremos, doctora Chaupimpi Ahora su madre, su torno, su torno, échele con cala, no se deje con mi tumba Hazme juntar, hazme juntar, con tu amiga pata y gallo, doctora Chaupimpi Hazme juntar, hazme juntar, con tu amiga pata y gallo, doctora Chaupimpi Pero me haz de convidar, sí, chupesito de zapallo, doctora Chaupimpi Pero me haz de convidar, sí, chupesito de zapallo, doctora Chaupimpi Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales, doctora Chaupimpi Y cuando lejos estemos, llorando, recordaremos, doctora Chaupimpi Chaupimpi Y cuando lejos estemos, llorando, recordaremos, doctora Chaupimpi